Y esto dice así Oye, es que se baile desde el que leo Aunque te abajas yo te lo Tú sabes, no te abajas Tú sabes, no te abajas Espérate, espérate, mi vecina me está llamando Mi vecina y espera mi cine Pa' que le enviamos a mí y lo fuiste Y cuando llegó me sorprendió A quien me haciéndome el vecino Y yo quitao mirándote de lejos Haciéndome loco, estando en el cebollo Será un mato o un saldillo Será un pelo o apetalito Para sacarme de este pelo A ver si no hay cualco Algo espera esta Tú sabes que le se ayuda a la vecina Tú sabes, no te abajas 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 ¿Quién es? Sí, tú sabes que le pasó a un panamio Un panamio de los más bajanos Tenía cuatro, mil, mil, murano Fue la mujer el más codiciado Oye la historia Una noche salió con Teresa A bailar para la discoteca Y llegando a un cachecón Y luego no le sacó un camión Uno dijo, quítate la reja Basta toda ropa, bájame a Teresa El otro vino y se la aceptó Porque no le revolver le preguntó O la nalga o la vida ¿Viste? Con el panamio de los más bajanos Y bebiste coliado ¿Tú sabes, por qué? Tú sabes, no te abajas 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 Se lo llevaba a un cabrilla A ti Tú sabes, no te abajas Tú sabes, no te abajas Yeah Ya tú sabes, esto se acabó